Saludos a toda nuestra linda familia de Sonidos del Mar, yo soy José Luis Lemus Babalocha Omioñi y quiero saludar muy cordialmente a todas las personas desde Ciudad de México, a las personas que nos ven desde Colombia, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Brasil y sobre todo aquellas personas de Estados Unidos que también nos han seguido muy cordialmente dentro de nuestra fanpage en www.facebook.com slash sonidosdelmar, un saludo también muy especial a todos los ahijados, ahijadas y pues hoy quiero hablarles de una planta muy bonita, este video lo quiero dedicar a una planta que para mí es muy especial como es el mar pacífico. El mar pacífico en algunos lugares es conocida como sangre de cristo, rosa de la china, obelisco es de la familia de las canasias y pues es característica de algunos jardines, necesita bastante luz para crecer, llega a una altura promedio de 2 metros, 2 metros 50, su necesidad de agua es más o menos de 3 o 4 veces por semana, es una flor que en tiempo de invierno deja de salir un poco, pero siempre durante todo el año está constante floreciendo, en la época de florecimiento más grande es entre abril a marzo, es una planta que es muy importante dado que tiene algunas propiedades específicas como las siguientes, primero es alta en proteínas, especialmente aquella flor que es de color rojo, si ustedes observan en algún momento alguna planta como estas, observarán que tiene 5 pétalos y vienen diferentes tonos como rojo, amarillo, rosado y diferentes tonos, entre ellos pues el amarillo un poco más claro, el rojo más fuerte, rojo más clarito hacia rosado y demás. Es una planta que no requiere tantos cuidados, especialmente requiere un riego más o menos de 3 a 4 veces por semana, es una planta que está en necesidad de ser expuesta al sol. Esta planta dentro de la tradición afrocubana es utilizada mucho, el mar pacífico pertenece a algunas deidades como Changó, Yemayá, Inlé y Egum y algunos otros. Esta planta en específico es usada por nosotros los espiritistas para las atenciones a Egum directamente en la teja, se puede colocar como una dimu o como una ofrenda para nuestros espíritus, y en algunas consagraciones obviamente pues con el Osain, también se puede utilizar en algunas misas espirituales, para algunos despojos y dependiendo pues de las características o las necesidades más bien pues de las consultas o las revisiones previas. Espero que les haya quedado un poco claro y hayan conocido y aprendido un poco más sobre el mar pacífico, una planta que hemos visto mucho en jardines y en diferentes lugares, pero pues que no conocíamos a fondo. Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y también a seguirnos a través de nuestra página www.facebook.com.com.com.com Para mí es un placer que ustedes estén viendo este video, les mando un saludo, mil bendiciones y un afectuoso abrazo. Gracias. Gracias.